Ana Rosario Contreras, Presidenta del Colegio de Enfermería de Estudio Capital, convocó a todas las bases coloniales de enfermería de Estudio Capital y del país a que a partir del día lunes 25 de junio vamos a sorprender nuestra actividad profesional. Ya estamos cansados de ser trabajador de labor social. Y gracias, señor Nicolás Maduro, porque usted nos impulsó a tomar esta decisión. Cuando usted hizo un anuncio de un salario básico, que no satisface las expectativas del gobierno de enfermería. ¿Por qué no nos acordó un salario como el de la Policía Nacional Bolivariana o del sector militar? Si la seguridad es un derecho a la salud también. Y es por ello que a partir del lunes 25 de junio los hospitales de Estudio Capital tendrán suspendidos los servicios al personal de enfermería de manera indefinida.